Comenzamos con Alejandro Artízar. Alejandro, bueno, ¿qué significó para vos participar de esta noche de fútbol con Ronaldinho? Bueno, disfrutar, yo creo que aquí todos venimos a disfrutar, a pasarla bien, y eso fue lo más importante de la noche. Bueno, hiciste goles, te comunicaste en la cancha, bueno, en el primer tiempo lo tuviste en contra, pero en el segundo, con esa magia, fabricaron con Ronaldinho muchas jugadas de gol. Sí, sí, había que disfrutar el estar cerca de él, yo creo que es un gran del mundo en fútbol, y pues compartir ahí fue bastante productivo, y bueno, obviamente para mí es cierto que las ganas de estar ahí eran de todos, compartir ahí la cancha. ¿Cómo define la velocidad mental que él tiene en la cancha para hacer sus jugadas de fantasía? No, no, bueno, bueno, porque sabemos la calidad que tiene, por eso fue chévere de jugador del mundo, y bueno, todo eso, todo lo vimos muchos años en los equipos que estuvo, y pues contento de haber participado.